Mi amor, te falta de cargos, te voy a mandar una gana, que tranquilo, me he hecho un hijo. Bueno, me he dado un reto de la familia, no te lo sé. ¿Y tú estás? Me pusieron fuera, antes de ver si. Está cayendo el tercero, pero vamos a revisar la jugada, a ver si me termine, pero me quiero.